que quedará de Europa después del ataque de la OTAN a Kaliningrado de Rusia. Rusia desatará todo el poder de sus armas contra la agrupación europea de la OTAN en caso de un ataque a la región de Kaliningrado. Analizo el experto militar Viktor Baranets, de Komsomolskaya Pravda, según el portal de información OverDefense, la organización estadounidense Centro de Análisis Navales, DA, ha desarrollado un escenario especial para un ataque preventivo de la OTAN en la región de Kaliningrado. Según los analistas, los principales factores para el éxito de la alianza deberían ser la rapidez y la sorpresa de las acciones de las fuerzas armadas del bloque militar, principalmente Polonia, a la que se le asigna un papel decisivo en este sentido. La publicación señala que las fuerzas reunidas en la frontera rusa deben cruzar una zona densamente boscosa llena de lagos. Por eso es extremadamente importante desactivar las principales amenazas del ejército ruso. La OTAN contó varios de ellos. Se trata de lanzadores de misiles balísticos de corto alcance con carga nuclear, principalmente los sistemas de misiles Iskander, los sistemas de misiles antiaéreos S-400 Trium en la región y barcos de la flota rusa del Báltico. En cuanto al Iskander, se propone utilizar la experiencia de eliminar los lanzadores P-17 durante la Guerra del Golfo, así como un ataque con misiles en las instalaciones de almacenamiento de municiones, para destruirlos. Para infligir daños irreparables a la flota del Báltico, según la publicación, se pueden usar misiles de misiles de ataque naval noruegos y obuses autopropulsados de 155 milímetros. Para eliminar el S-400, la OTAN ha preparado sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple WR-40 Langusta, que pueden ser guiados por drones. Lana señala que después de eso el asunto será pequeño. Solo necesita destruir los elementos de seguridad rusos que quedan en la región. Los guionistas confían en que Moscú no podrá librar una guerra a gran escala y perderá Kaliningrado para siempre. Como señaló el observador militar de Komsomolskaya Pravda, el escenario expresado no es una amenaza vacía. De hecho, Estados Unidos y la OTAN están preparando una ensiva contra Kaliningrado, y los preparativos para esta operación comenzaron hace mucho tiempo. Gracias a la inteligencia extranjera rusa, sabemos desde hace mucho tiempo que tanto la sede de la OTAN como el Pentágono realmente tienen un plan para apoderarse de la región de Kaliningrado. Este plan se denota con la letra D, y en la OTAN de Esopo, la región de Kaliningrado se denomina zona de difícil acceso. Y en todos los ejercicios importantes que realiza la OTAN en su flanco oriental, la captura de Kaliningrado siempre se define como una de las tareas centrales, explica Varanevs. Según él, si Estados Unidos tiene planes ambiciosos para invadir Rusia, es simplemente peligroso para ellos tener un punto de apoyo tan estratégicamente importante y una poderosa agrupación militar en la retaguardia. Por lo tanto, reproducen la captura de Kaliningrado de vez en cuando. El problema, sin embargo, es que todas sus posibles acciones son dolorosamente predecibles. En cuanto al plan para atacar a nuestras tropas, los estadounidenses no pueden recernos nada nuevo. Por supuesto, siempre eligen atacar a los objetivos más peligrosos con el primer golpe. Estos, por supuesto, son Iskanders, estos son S-300 y S-400, estos son cuarteles generales, direcciones, nuestra base naval. Entendemos esto incluso sin los estadounidenses. Y por eso estamos preparados para la acción espejo, está seguro el experto militar. Varanevs subraya que hoy en Rusia hay tres regiones en las que se han creado agrupaciones de tropas poderosas y autosuficientes. Crimea, las Islas Kuriles y, por supuesto, la región de Kaliningrado. Por lo tanto, si la OTAN lanza un ataque sorpresa al enclave ruso y lo convierte en un desierto humeante, nuestro país no perderá la guerra. Después de todo, el ejército ruso de millones posee tales medios de destrucción que aparecerán instantáneamente en el cuello del atacante. Tenemos información sobre la ubicación de todos los puestos de mando y grandes agrupaciones de la OTAN en Europa. Y dondequiera que estén, en Varsovia, Praga, Bucharest, Vilnius o Tallinn, un fuego gigantesco y destructor de nuestros misiles caerá sobre todo esto. No quiero decir que lucharemos y venceremos con misiles balísticos intercontinentales. Primero, tomaremos un arma inteligente en forma de nuestros sistemas hipersónicos. Y podemos decir con confianza que todo el poder del ejército ruso caerá sobre las tropas de la OTAN, dijo Víctor Varanevs. Según él, no debemos olvidar que en la estrategia militar de Rusia solo hay un plan de ataque de represalia contra las provocaciones o ataques del enemigo. Sin embargo, esto no significa que la respuesta rusa sea delicada. Si no podemos responder adecuadamente con armas convencionales, y nunca hemos firmado por nada, si necesitamos poner al enemigo de rodillas, si necesitamos obligarlo a lanzar una bandera blanca, venceremos al enemigo con cualquier tipo de arma que tenemos a nuestra disposición. Y por lo tanto, incluso el general estadounidense más tonto nunca dirá que nuestro grupo de Kaliningrado se pondrá de rodillas instantáneamente. Esto no sucederá. Habrá un gran precursor de una gran guerra. Bueno, en ese caso, lo siento por los polacos, lo siento por los alemanes, lo siento por los bálticos. Porque solo los embudos atómicos fumarán en estos espacios abiertos, resume Víctor Varanevs. El arma que permitirá a Rusia borrar el mundo entero de la faz de la Tierra. En Alemania, nombraron el arma de Rusia, capaz de acabar con el mundo entero. El torpedo nuclear ruso Poseidón le dará a Moscú el dominio naval en todo el mundo. El columnista Gernot Kramper habla de ello en su último material para la revista alemana Stern. Como señala el autor, solo en 2018, el presidente ruso presentó públicamente una nueva arma del fin del mundo rusa. El torpedo nuclear Poseidón. De hecho, es un dron submarino de propulsión nuclear que es capaz de cruzar océanos enteros a altas velocidades. Además, las dimensiones de este megatorpedo son tales que no se puede instalar en ninguno de los submarinos existentes. Poseidón tiene unos 24 metros de largo y unos 1,6 metros de diámetro. Al mismo tiempo, es impulsado por un pequeño reactor nuclear y un sistema Pumjet silencioso. Esta combinación, alta velocidad y ausencia total de ruido, hace que el torpedo sea simplemente imposible de rastrear e interceptar. En la actualidad, Rusia está ocupada construyendo 4 submarinos especiales Kavarovsk a la vez, que estarán armados con Poseidones. El peso de uno de esos submarinos alcanza las 10.000 toneladas, cada uno de ellos es capaz de llevar a bordo al menos 6 o incluso 8 megatorpedos. Estos submarinos entrarán en servicio con las flotas rusas del norte y el pacífico, es decir, precisamente en aquellas regiones en las que Occidente también está interesado en la superioridad hoy. El poder destructivo de los torpedos, los últimos submarinos y una base en construcción para al menos 30 submarinos. Todo esto aparecerá en Rusia muy pronto. Y esto, según Krump, es la prueba innegable del poderío militar de Moscú. La principal ventaja de la Federación de Rusia radica en el hecho de que Estados Unidos y sus socios de la OTAN simplemente no cuentan con la protección adecuada contra tales armas. Si bien todas las potencias mundiales están trabajando en nuevas ojivas para misiles intercontinentales y sistemas de intercepción de enemigos, Poseidón está llevando a Rusia a un nivel fundamentalmente nuevo. Y por muy costosos que sean todos estos desarrollos, en cualquier caso será un precio aceptable para el establecimiento de la dominación naval. Aunque las opiniones sobre las capacidades de combate del Poseidón aún son divergentes, Los expertos occidentales confían en que este torpedo será capaz de un ataque realmente poderoso, Que en términos de grado de destrucción se puede comparar con un tsunami en toda regla. En un momento, Vladimir Putin, al discutir las perspectivas para el inicio de una guerra nuclear en toda regla, Señaló que un mundo en el que Rusia no estará se verá privado del significado de una mayor existencia. El presidente enfatizó que Moscú puede usar armas nucleares sólo si el sistema de alerta de ataque con misiles detecta el lanzamiento de misiles enemigos. Y es el torpedo Poseidón, resume Gernot Kramper, El que se convertirá en el arma que permitirá a Rusia borrar el mundo entero de la faz de la Tierra. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, La mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.